Los hermanos con pinche jugando stop Durmiendo Viendo televisión Mi hermano y yo jugando stop La letra la pongo yo La letra la pongo yo Hágale pues, póngala La H Hágale pues, ¿cuál es su nombre? Olga ¿Qué? Olga No, por ti, ¿de dónde? ¿Qué sí que Olga es? Pues la prima de, ¿te acuerdas de Ana María? Sí, sí Voy a ser llamador que le escriben con H No, no, no Olga se escribe con H No, es una ratería Acuerda ese manito Bueno, ah, el apellido El apellido Holguín Hernández ¿Eh? El país, el país, ¿cuál es? Inglaterra No, pero es que este es bruta Este es bruta Inglaterra ¿Cuál hombre? Mano, se escribe con H Ah, bueno, pues mira el mío ¿Cuál es la tuya? El mío de España No, mi amor, me borra eso ya porque son los de esos trampos ¿Y vas a borrar el suyo? Deja ese tramposo No, no, estás ojagando No, 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 no No, no, no No, no Siempre estemos con H No, no, no Se sale, se sale, se sale Se sale Puede de salir Se sale No, no, no suerte suerte amor en mi hermano y yo durmiendo y qué frío vale y viendo televisión por el estrés de la vida nos olvidamos de cosas tan significativas como es amar compartir tiempo en familia valorar respetar a nuestros seres queridos no te dejes sumergir por el tiempo vive disfruta respeta ambas sobre todo ama a todas esas personas que están brindándonos ese amor sincero ama tu familia respeta valorar si te ha gustado este vídeo no te olvides compartirlo darle line de unirte esta hermosa familia dios te bendiga chao no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides